que en los últimos días se había ya pasado el dolor hasta el cuello, al grado de ni siquiera poder levantar la cabeza al estar acostada. Al platicarlo con la doctora especialista me hizo una serie de preguntas y también me puso algunos ejercicios de resistencia para verificar si el dolor solo era en esas zonas o bien se trasladaba a alguna otra parte del cuerpo. Con la evaluación llegó a la conclusión de que muy probablemente traía yo algún desgaste por cargar objetos muy pesados en el gimnasio y también por malas posturas. Me pidió que me mandara hacer una resonancia simple para descartar alguna lesión. Una vez que terminamos la consulta fui al área de terapia física en donde amablemente el terapeuta me platicó que es muy importante que todos los días realicemos estiramientos y más si realizas algún deporte en especial. Me enseñó algunos muy básicos para comenzar a hacerlos y por supuesto que reagendé para el resultado de mi estudio. El centro de columna vertebral tiene ya 27 años de experiencia, 6 clínicas en todo el país y han ayudado a más de 41 mil pacientes. Si tienes algún dolor de espalda, cuello, brazos o rodillas acude con los expertos y deja de aguantar o bien de disfrazar el dolor. Recuerda también que este mes de mayo la consulta de valoración está en solo 399 pesos. ¡Aprovecha!